ok finalmente tienen el exclusivo pero ahora la gente quiere que no sea exclusivo ok ok vamos vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás en los game awards tuvimos varios anuncios bastante grandes tuvimos zodí tuvimos el de play que es desarrollado por bethesda y arcane que mario que videojuegos recientes ellos hizo arcane por lo menos bueno fue arcane león o sea arcane león el buen arcane este desarrolladores de la serie de dishonored de lo que fue el juego de prey y lo que fue en mi opinión el juego del año del 20 21 de flu por favor la cama una secuela este es el arcane del cual estamos hablando en el día de hoy manuel ok ellos están trabajando en un videojuego llamado play que es basado en el personaje de marvel este videojuego de tercera persona y toma lugar en parís francia así que hui hui aunque el trailer fue subido en la en el canal de youtube de marvel entertainment no pasó en el box nuevo como que trailer digo nuevo referencia alguno a el bots no mencionaron explícitamente de que esto era un videojuego de el box game studios sin embargo este aaron greenberg quien es el vicepresidente de el box de mercadeo de el box subió brevemente una imagen en donde indicaba de que esto se iba a pasar así que mario tú crees que blade merece ser exclusivo pues claro que sí manuel sabe yo no veo nada malo sobre eso o sea si nos ponemos a ver a los otros oponentes de xbox por un lado tenemos a nintendo que tuvo un juego exclusivo de marvel con lo que fue marvel ultimate alliance 3 que fue uno de los juegos de marvel más esperado en un buen tiempo y solamente lanzó en esa capa en esa plataforma por el otro lado tenemos las plataformas móviles que tienen marbles snap que un juego bien popular con la gente eso no está ni en consola por el otro lado tenemos también lo que ha sido las los tres juegos de marbles bueno maravilla los dos juegos de marbles spider-man y una expansión que han sido exclusiva del playstation y lo que prontamente será el juego de marbles wolverine que también estaría saliendo exclusivamente para el playstation soul porque habría problema de que un juego de blade sea exclusivo de xbox porque vamos a hablar claro están perdiendo ganancias bastante grandes el hecho de que tienes a play uno un personaje bastante querido este que tuvo una dos buenas películas y una tercera película bastante rara como que está una película del mcu que estamos esperando a que empiezan a filmar a carran que si no pero están perdiendo dinero como que está haciendo de que una de tus propiedades más una persona bastante reconocido como que genere dinero como que loco el boss necesita el dinero ellos olvídate de la exclusividad yo como que porque nadie está comprando el bots vamos a hablar claro tuviste el vídeo en que las personas se están robando los playstation 5 que pasó con el bots robando a los playstation 5 de que tu tabla oh my god tú no viste ese vídeo yo no sé ni de lo que me está ok hubo un vídeo en eeuu en donde en un best buy un grupo de personas se estaban robando un montón de playstation 5 al lado había un montón de el bosque serie x nadie tocó el bosque serie x lamentablemente si era y si si era que los pillos ya tenían el bosque serie x no sabemos manuel oh my god no pero vamos a ver claro claro no lo quieren ni regalado como que tú necesitas que generen dinero contra este que en cuestión de dinero sabe like manuel es microsoft ya tienen todo el dinero del mundo este pero eso dicho lo que sí te puedo decirte es que lo que sí necesita xbox son este juegos que motivan a la gente a querer comprar su sistema y eso solamente lo hacen continuando juegos exclusivos y lo hemos visto hemos visto como playstation ha podido este llegar al nivel en el nivel de esta industria que toda la gente quiere comprarse un playstation porque están todos los juegos exclusivos y todos los otros juegos que juegan ese sistema por el otro lado tenemos a nintendo que masacraron a todo el mundo con lo que ha sido el nintendo switch y vamos a ver claro todos los otros que salen ahí por lo menos que son hechos por nintendo son exclusivos de esa plataforma y la gente compró esa consola incluyéndome yo mismo para poder jugar los juegos exclusivos que ofrecen en esa plataforma nada más su xbox tiene que hacer lo mismo que por lo menos este año tuvieron un año que por lo menos doy dio indicaciones de que van por un buen camino y que potencialmente de los próximos serán mejores esperamos que sigan con ese con ese momento aunque que han tenido este año y yo creo que un juego de marvel específicamente con blade que uno de los personajes más amados en todo marvel aunque no están reconocidos en el mainstream hoy en día pero no han salido en el mcu pero para todos aquellos que son de nuestra edad para arriba sabemos quién es blade y vamos a ver claro sabes es un juego que puede ayudar a xbox en cuestión de mercadeo en cuestión de ventas de su plata de su plataforma y de esta de la potencial suscripción de xbox game para que eso sería lo interesante porque al ser un juego que tiene que ver con marvel veremos esto en game past day one porque se supone que estamos hablando de ventas tú quieres que la gente compre en el juego tú quieres que realmente meses necesita estar ser multiplataforma como que paula y claro ellas están en el tercer lugar ya un poco más si no tuvieran el mismo dinero estuvieran como en la misma posición de de sega hace varios años atrás vamos a ir claro la disrespec manuel una nueva una nueva era y realmente son como que refritos no ellos lo que necesitan son no hay pies está el garete no es que es la verdad they are not refritos manuel they are new entries in in established franchises do your research deja la nostalgia deja la nostalgia ellos necesitan ellos necesitan oh my god ok volviendo a blade ok tú crees que las personas tú crees que este tú crees que hay un doble estándar de parte de la comunidad porque la conversación sobre si necesita ser exclusividad tú crees que hay un doble estándar respecto a esto en qué manera para ver ok porque cuando hablamos de exclusividad como que ok marvel tiene la exclusividad de volver en tiene la exclusividad de spiderman necesitas exacto y está y va a estar eventualmente en pc y porque no está en gamepods porque no está en el switch en la plataforma de nintendo porque porque playstation logró un acuerdo exclusivo con la compañía de marvel para poder tirar ese juego exclusivamente en su plataforma y por lo que estamos viendo este el juego de blade hizo lo mismo pero con las plataformas de xbox pero no están afectando a los jugadores de playstation en esto tú estás diciendo tú dirías lo mismo también con los juegos que salieron de marvel spiderman y el que va a salir de wolverine que está afectando a los jugadores de xbox hay más jugadores de playstation que de bots actualmente ajá eso es verdad pero al final del día estos son negocios bro tú sabes este y mala mía que yo sea que se esté tirando la línea de que estos son negocios pero estas son las maneras que tú haces que la gente compre tus productos sabes tú tienes que hacer las cosas para que sean lo más atractivas para el consumidor y si eso significa hacer acuerdos para tirar un juego exclusivo de uno de los personajes más amados de los cómics pues hey xbox lo va a hacer tienen el dinero para poder hacerlo con cualquier plataforma y con cualquier ip que quieran hacerlo realmente blade no es querido él no es tan conocido es como que cuantos 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 tres tres películas una aparición en una serie de de animada bueno dos una serie de spike tv oh my god te recuerdas spike tv bro spike tv era duro que pena que murió sí pero realmente hay una cosa que realmente no creo que haya hecho alguno cuál es manuel que icy hot tiene todas las cosas más cool para esta temporada navideña mario incluyendo el funko pop de blade papi yo tú sabes que sí take it away te invitamos a icy hot where popular culture meets you cuando se habla de funko pops no existe un lugar con la variedad tan grande que la que tiene icy hot con ellos encontrarás montones de productos como figuras de acción estatuas cartas películas juegos y mucho más con las temáticas de mayor demanda como marvel star wars disney y dc demon slayer spider-man the mandalorian lebron james the batman y mucho más pasen por su tienda ubicada en coupé professional mall donde está la bolera de coupé de lunes a domingo y síguelos en instagram tiktok facebook twitter y youtube icy hot and i'll see you later hey gracias a icy hot por ser el presentador de este video porque realmente yo realmente blade está causando controversia y realmente yo creo que yo no sé para qué lo anunciaron tan temprano como que tenemos cuatro con cuatro o cinco videojuegos y este es un hecho que yo tengo de la industria del videojuego anuncian videojuegos cuando ya están empezando a desarrollar y ya están cuánto 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 tú crees que eventualmente sale como 20 27 este tenemos que pensar que el último juego que lanzó arcane lyon que hay en francia este fue de flu y de flucción en el 2020 de lo que tenga o sea no sale al principio del 2021 oa 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 o en fall de 2021 solo tenemos que pensar que aunque hubo un equipo que sigues tirándole y como un anniversary update que tiraron porque sé que tiraron unos trofíes ahí tiene que pensar que el resto del equipo se fue a trabajar en lo que lleva haciendo este juego sobre lo más probable ya llevan año y medio en desarrollo o o o o giver take por ahí como dos dos años es más dos años tres años prácticamente eso es posible que este título ya de por sí este puede ser que tenga como hasta dos años máximo este en desarrollo y por lo menos sabes siempre vemos el teaser trailer porque es lo primero que todas estas compañías nos tiran pero yo considero que cuando te pones a pensar este normalmente está lo que es Arkane Lyon ellos tiran los juegos a un consistent pace sabes si tú te pones a ver este el tiempo que tomó de Dishonored 2 a el DLC que después lanzó Dishonored 2 y después de eso Prey y de Prey a Deathloop era como tres o cuatro años como mucho so si ya han pasado dos años puede ser que en los próximos dos años ya veamos potencialmente lo que va a ser Blade para el 2025 2025 so si te dieron la opción entre Deathloop 2 o Blade cuál tú hubieras preferido jugar ahora mismo bueno y que de verdad quiero meterle a Deathloop 2 Manuel hello sabes yo pasé ese juego y yo quería jugar más tú sabes lo que se necesita hoy en día para uno tener esa sensación con un juego que tú jugaste el juego tú sabes que esto fue el final pero con todo eso desearías poder tener algo más para poder seguir jugando el juego like es un juego que esta gente me tienen que darme en algún momento en el futuro porque si no hago boicot eso dicho me interesa ver cómo va a funcionar Blade porque este sería como que el primer título third third person de Arkane Leon que eso para mí es interesante porque siempre hemos visto que los juegos de ellos han sido como que immersive sims que son en primera persona con elementos de first person shooter pero no completamente first person shooter y siempre tienen las mecánicas de tratar de avoid el conflicto en vez de tú estar matando a todo el mundo ahí porque sí aunque siempre te dan la opción so estaría interesante ver cómo ellos van a bregar este título de Blade y saben no sé si existía otro estudio para que tocara este proyecto ahí en Xbox pero escogieron un buen estudio con Arkane Leon hablándote claro el hecho de que no es el otro estudio de Arkane como que si no es Arkane Austin el que Arkane Austin fue el que nos dio es Wolfenstein Youngblood y el juego este de Redford si Chris dice Blade lanzará a finales del 2026 mientras que C.A. Sánchez hace sentido C.A. Sánchez dice que Blade va a lanzar primero porque Hayblade va a lanzar le va a tomar 100 años para lanzar realmente yo entiendo que obviamente relajando al principio esto sería un buen exclusivo para Airpods como que si todos si las estrellas se alinean este videojuego sería un buen atractivo para las personas jugar Airpods y Manuel y el otro es el de Indiana Jones que se está rumorando si no pero estaba argumentando al principio de que sea posiblemente Third Party porque mira lo que no mira lo que pasó a Dustfall lanzó primero bajo Xbox Game Studio publicado por Xbox Game Studios va a lanzar en Playstation 5 bajo otra publicadora en el 2024 por eso es que yo estoy diciendo como que podría ocurrir esto yo creo que cuando tú te pones a ver Manuel a lo mejor es que el estudio que lanzó ese juego no le pertenecía a Xbox y lo tiraron por Xbox Game Publishing que de por sí es una publicadora de por sí pero en este caso que Arkane Leon que es parte de Bethesda Bethesda fue adquirido por Xbox por completo y hemos visto que después de ciertos juegos en adelante los juegos que están produciendo estas desarrolladoras se están convirtiendo en exclusivos de Xbox lo vimos con Starfield que fue el primer juego de Bethesda en ser exclusivo de la plataforma bueno ese y Redford pero nadie habla de Redford por razones obvias este fueron los dos primeros de juegos de Bethesda que se convirtieron en exclusivos solamente de Xbox que por eso es que yo me quedo como que este que este juego no más probable va a ser un exclusivo y más también que hey Playstation tiene dos Nintendo tiene uno porque Xbox no puede tener uno ¿me entiende? así que gente danos a ver en los comentarios porque quiero tener esa conversación entre tú y yo sobre Blade realmente necesita ser exclusivo porque realmente te llama la atención jugarlo danos a verlo en los comentarios porque en verdad quiero agradecerle a un grupo bastante genial en este espíritu navideño y son los VIP limited edition en petro.com slash yo soy un gamer Manuel que para el mes de diciembre tenemos a Jorgen Lálvarez Max Berrío Cruz Yoli José Rosado el rey José Kling el Noel Santiago yo no sabía por donde más ir este Noel Santiago Fekiwi Inando de Ponce el león que eso me quedó bien charro anyway gracias a todos ustedes por ver parte de este de este video y por parte de la conversación así que Mario bye dale dale faltan dos ya está tocado eso dame un break esto se va a descontrolar chico dime que pasó estoy sintiando el lora chequea chequea que me egresa en serio nah nah regresa esto se va a descontrolar regresa el evento de videojuegos más aclamado de Puerto Rico Arcadia Battle Royale 7 y 8 de diciembre Coliseo Roberto Clemente vívelo juégalo gánalo no vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.